Y abordamos esta problemática que nosotros ya la hemos venido advirtiendo de alguna manera internamente y además esta cuestión que hace a la falta de pago en estos últimos tres años por parte del Estado Provincial de los subsidios, de este esquema de subsidios que contempla la actual ley y el nuevo proyecto de ley que está en manos del Ejecutivo para su análisis para tener definiciones al respecto y ver de qué manera se pueden comenzar a recibir estos fondos que saldrían de ese esquema de subsidios y darían más regularidad a las asociaciones. También es cierto que hay irregularidad en las asociaciones, es un tema que nosotros hemos abordado internamente, hemos enviado a lo largo, al menos desde que yo he asumido en el año pasado, en marzo, 42 circulares solicitándole a las asociaciones que están irregular. Hay distintas cuestiones que las ponen en irregularidad, no solo falta de rendición de subsidios, sino también de renovación de autoridades o bien del cierre de los ejercicios y la presentación de la memoria y balance ante la IGJ. Obviamente que le hemos hecho saber a nuestras asociadas, ya que no las podemos obligar, sino que tratamos de persuadirlas, porque la federación no es otra cosa que las mismas asociaciones, sí de persuadirlas de que deben cumplir con la ley, porque si no, no va a haber manera de que ellas puedan recibir fondos y sobre todo teniendo en cuenta la crisis en la que se encuentra. Entonces, nosotros hemos trabajado a lo largo del 2016, paralelamente con 5 reuniones que mantuvimos con el gobierno, con el ex ministro Rafael William, con Pablo García. Hemos llevado adelante 8 reuniones a lo largo también del año pasado de comisión directiva de la Federación Provincial abordando este problema y otros más. Y bueno, lo concreto es que muchas instituciones hoy están en crisis, porque muchas de estas y algunas que están en situación irregular no han tenido un financiamiento regular porque no tienen un financiamiento que le otorgue la misma comuna o el mismo municipio que él las haga mantener en una regularidad y las ha ido empobreciendo a lo largo de estos últimos 4 años del anterior gobierno, ya que ahí es cuando comenzó el no pago de los subsidios.